...va a ser muy baja, yo creo que es mejor cancelar y volver a empezar otra vez. Porque no solamente está en juego lo que uno está haciendo, sino la ilusión o la esperanza que tiene esa señora de salir embarazada. Entonces, si nosotros estamos haciendo una cosa media parchada, que va a tener poca posibilidad de funcionar, mejor decirle, mira, esto nunca vino este mes, intentemos algo distinto el mes pasado. Esa sería mi sugerencia. No, normalmente son dos muestras distintas. No, cuando hacen dos inseminaciones, lo hacen en un día distinto. Es decir, inseminan por ejemplo un lunes y la siguiente muestra la ponen un martes. O sea, lo hacen con 24 de diferencia en algunos casos para tratar de que la muestra esté mejor, si es que tuvo mucho tiempo de abstinencia o si por algún motivo esa muestra no fue la adecuada. Pero lo que está descrito y está publicado es que hacer ese tipo de procedimiento, o hacer una sola inseminación a las 36 horas de la HSG o del pico de LH, tiene el mismo resultado. Entonces, en verdad, si queremos ahorrar un poco, hay que tratar de moverse en esas horas. Funciona bastante mejor y ahorrar. Bueno, pudieran haber casos excepcionales, ¿no? Que con motivo de estaría en el lugar donde la esposa reside, el esposo lo tiene que dejar inmediatamente y puede congelar la muestra y puede usarse una pajilla, así se llama, donde está una parte de la muestra para un día y la otra pajilla para la siguiente inseminación. Bueno, pero no es lo recomendable, ¿no? Para diseminación que utiliza. Sí. Las cánulas en sí no van a variar la tasa de éxito del procedimiento, sea de inseminación o sea incluso de circulación en vivo. Lo que va a alterar es la técnica que uno tenga para hacer el tratamiento. Uno debe trabajar con las cánulas que le acomoden, que le resulten más sencillos y obviamente generando el menor daño posible a la paciente. Entonces, en el Perú en verdad nos tenemos que mover con las cánulas que hay en el mercado porque la UANA se quedaron todas y tenemos que usar las que hay. Y entonces, pero todas tienen más o menos el mismo sistema, una cánula blanda, una cánula rígida y una camiseta. Entonces, lo que debe variar es cómo yo introduzco la camiseta inicialmente. Y ahí mi consejo es siempre traten de introducirlo con una cánula blanda como guía, ¿correcto? Y luego ya la muestra la ponen a través de la camiseta, no a través de la cánula blanda. Es decir, dejan la camiseta puesta y entonces hacen la inseminación. Pero el tipo, la marca, va a variar muy poco en función de la tasa de éxito. El moco en la inseminación no va a generar mayor problema porque nosotros vamos a pasar todo el canal cervical y vamos a dejar la muestra adentro. En transferencias embrionarias sí se sugiere retirar el moco, pero hay que tener mucho cuidado porque si por retirar el moco yo voy a hacer sangrar a la paciente, que también pasa a veces, mejor deja el moco como está y trata de pasar con mucho cuidado, ¿no? Sí, normalmente la progesterona que se utiliza como dosis estándar, digamos, es entre 200 y 400 miligramos de progesterona micronizada vía vaginal. Y eso es muy importante. La vía vaginal tiene una mejor absorción, es una absorción directa y las pacientes leen la caja y dice, coral o vaginal, le dicen tomársela porque de esa manera se siente más cómoda. Pero no es la misma absorción. La absorción directa es mucho mejor. Y otra cosa importante es que cuando le docen progesterona probablemente no esté tan alta como uno espera, porque esa progesterona que se absorbe casi directamente, la cantidad que llega a la sangre es mucho menor. Entonces uno puede cometer el error de pensar que la paciente no está absorbiendo bien la progesterona porque sus niveles en sangre no se han elevado tremendamente. Pero la absorción de la progesterona vaginal es de acción local. Entonces el efecto endometrial va a ser mucho más alto que el que se refleja en la sangre. Después se va a poner en el espacio. Da igual. Nosotros lo utilizamos cada 12 horas por mayor tranquilidad, pero tampoco, insisto, se trata de por ejemplo cada 6 horas porque entonces lo que está generando es una nueva incomodidad fácil. Pero con 12 horas, en el caso de la insinuación, es más que suficiente. Gracias, doctor Escudero. Un aplauso, por favor. El próximo tema es selección del paciente para baja complejidad. Gracias. 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 Buenos días con todos. En primer lugar, agradecerle a la sociedad por la invitación. El tema, como ya dijo el doctor Aleman, es esta selección del paciente en reproducción asistida de baja complejidad. Entonces, vamos a revisar algunos conceptos. Bueno, ya creo que esto lo han visto, ¿no? Reproducción asistida es los procedimientos que tienen por objeto lograr la fecundación sin coito. Por eso se llama asistida, aún fuera del antro materno. Los tipos, reproducción asistida de baja complejidad, que se hace con inducción de ovulación, con manipulación mínima de los gametos, sin hiperestimulación, puede ser disimulación, pero no hiperestimulación, y es la inseminación endotelina, el ejemplo más importante. Y la de alta complejidad, donde ya hay una hiperestimulación controlada, hay manipulación o cultivo de los gametos, con fertilización de los mismos, como es la fertilización iníte, el ísitoma y la transferencia intratumaria de gametos. La inseminación, como ya Ernesto les ha explicado, consiste en depositar los espermurosarios móviles en la cavidad uterina, durante el periodo ovulatorio, después de hacer la separación espermática, que la conocemos como capacitación, y la concentración en un pequeño volumen. Este es el tratamiento más frecuente para los pacientes con su fertilidad no explicada o masculina. Puede ser esta inseminación homóloga o heteróloga, cuando ya no es del esposo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los pacientes que hay que seleccionar para inseminación, para baja complejidad? Aquellos donde hay infartilidad de causa desconocida, donde hay un factor masculino leve, no es en el caso muy severo, ahora vamos a explicar eso, donde hay un factor cervical, un factor que impida el coito, para la endometriosis, cuando no se embarazan ya con el coito dirigido, o cuando se va a hacer una inseminación ya en el caso de un factor masculino severo, o que ya no haya, pues, espermatozoides con donante, ¿no? Entonces, en la esterilidad de origen masculino y de pospadia, la vinculación retórica, la impotencia de origen neurológico, las difusiones sexuales, las alteraciones de los parámetros seminales que son los más frecuentes, en la femenina, la difusión ovulatoria, el factor cervical, bueno, todas las esterilidad de origen masculino, según la MS, la disminución de espermatozoides oligospermia, de los espermatozoides móviles, la movilidad de la estenospermia, y la disminución de los espermatozoides normales, que se llama teratospermia. El límite, para algunos es 3 millones, para otros es 5 millones de espermatozoides, de la concentración de espermatozoides, para lograr un embarazo y una inseminación. En la causa inmunológica, se puede usar inseminación, aunque la incidencia es incierta, los separos son controversiales, pero mayor o menos ya las alteraciones del moco cervical y del plasma. En la esterilidad sin causa aparente, que se hace ya después de todos los estudios, en los pacientes que no tienen una causa aparente de infertilidad, y, bueno, en ellos se puede hacer la inseminación, hay que considerar los tiempos de infertilidad, le da a la paciente las gestaciones previas. Aquí tenemos, por ejemplo, en infertilidad no explicada, ¿no? Tenemos ciclos estimulados, inseminación versus coito programado, vemos que, en las pacientes que son infertiles sin explicación, la inseminación es un tratamiento que da resultados. En las pacientes con coito únicamente, ¿no? Vemos en el lado de la inseminación, las tasas de embarazo son mucho más altas que las tasas en las, que en las pacientes con coito únicamente, ¿no? En la infertilidad explicada, se hacen coito únicamente, aparentemente no sirve, tiene que usarse estimulación de la ovulación, y esto es algo que vale la pena conocer. Miren, este es el último, los últimos criterios de la OMS, para normalidad espermática. Entonces, ya han cambiado los criterios, la concentración es suficiente con que haya 15 millones de espermatozoides, ¿de acuerdo? La motilidad es de alrededor de 40%, la motilidad progresiva de 32%, y la morfología es del 4%. Con esto, se considera fértiles a los varones, ¿de acuerdo? Un espermatograma normal. En el caso de la teratoaspermia, vemos que no hay una diferencia en la tasa de embarazo. En cuanto al criterio estricto, al que hablaba, se refería el doctor Celis, hace un momento, vemos que cuando la morfología es mejor, ¿no? Más del 14%, la tasa de embarazo es mayor, ¿no? Y acá vemos las condiciones en las cuales los valores umbral para que haya embarazos, ¿no? Entonces, en la cantidad, en la motilidad, en el conteo, en el porcentaje. Entonces, vemos que la calidad espermática para la inseminación son a veces menores de lo que se consideran en los valores de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, esta inseminación es efectiva para la infertilidad cuando la motilidad es más de 30%, para algunos es necesario más de 5 millones, para otros 3. Cuando los valores iniciales son más bajos, la inseminación tiene poco chance. Entonces, es importante tener en cuenta, pues, la calidad del semen. también el factor cervical. Miren, aquí sobre el factor cervical hay una controversia muy importante, ¿no? Si es que o no es efectiva la inseminación. En realidad, en los metanálisis, hay ligeramente una tendencia, pero no es significativa. Y no hay diferencia entre la inseminación y el coito programado. ¿De acuerdo? En cuando se trata únicamente de factor cervical. Entonces, ya las técnicas de separación las va a hablar el doctor Schumann más tarde. Bueno, hay algunas que se llaman gradientes, lavados, ligados, sunap. Esta es la medición de Cochrane, donde ustedes van a ver que cualquiera de las técnicas es bastante buena para hacer una separación espermática. Es para decir que tiene, que se pueden separar los acondos de ellos móviles de los que son inmóviles y se pueden concentrar adecuadamente con cualquiera de las técnicas. Y lo otro es si se debe hacer la hiperestimulación ovárica, ¿no? Hacemos la inseminación por algunas razones y hay que acompañar la estimulación ovárica sí o no. Entonces, en el caso de la estimulación ovárica vemos que ya no incrementa las tasas de embarazo excepto para parejas con factor masculino leve. En ese caso, sí ayuda. En las que son normales, no. ¿De acuerdo? Entonces, la inseminación incrementa la probabilidad de embarazo con relación al coito programado, salvo que no es el factor masculino leve, como he dicho, las gonotrofinas son más efectivas que el citrato y el bromifeno. Existen pocos ensayos que comparen costo-efectividad y, bueno, es una buena opción de inseminación siempre y cuando se eviten los embarazos múltiples y la capacitación esfermática se puede hacer con diferentes técnicas. También, la otra selección es en las pacientes con endometrosis mínima. Ya se ha visto que en estas pacientes con endometrosis mínima o la endometrosis moderada hacer la hiperestimulación controlada con inseminación tiene mejores resultados en tanto ovulación y tasa de nacidos vivos. Cuando se trata de problemas inmunológicos, la inseminación puede ser sola o puede ser acompañada con tratamiento con esteroides. Aparentemente, esta combinación es mucho mejor. Y hay otra de las condiciones que no debemos olvidar que hay que tener más de 3 millones en la separación de espermatozoides móviles. Por lo menos una trompa permeable. Hay que inducir ovulación, hay que asegurarnos en momentos de ovulación, obviamente mediante monitoreo hidrográfico. Hay que hacer la inseminación en este tiempo, como dijo el doctor Escudero, antes de que ovule, para que los ovulantes tengan tiempo de llegar a la trompa. Y no va a tener como antecedente más de 4 ciclos fallidos de inseminación y hay que tener mujeres con óvulos fériles, idealmente una FSH con menor de 10, mi unidad es una antihundiriana mayor de 0.5. Algunos factores como la edad vamos a revisar, el peso tienen que ver también a nuestras decisiones. Hay que recordar que la ovulación es una de las indicaciones, una de los pacientes que van a ir a inducción de ovulación y probablemente a inseminación. y esta es la clasificación que se hizo en 1968 por la OMS usando estos criterios de prolactina, monotrofina y estrógenos endógenos. Y aquí tenemos la clasificación clásica, que es grupo 1 fallo hipotálimo hipofisiario central, la difunción hipotálimo-hipofisiaria del grado 2 que es donde mayormente nosotros hacemos las inducciones. En la primera también se puede hacer para cruzar otro tipo de medicamentos. Bueno, en la insuficiencia ovárica ya los tratamientos son de otro orden, ya es donación o cito, cuando hay alteraciones congénitas o actividad del trado genital, cuando hay ya el grado 5 de prolactinemia tumoral que también se puede tratar, cuando hay prolactinemia no tumoral o cuando ya hay un tumor de hipotálimo o de hipófisis. Entonces, una de las preguntas es, ¿es indispensable la estimulación ovárica en todas las pacientes? Es siempre necesario hacer la diseminación artificial en un corto y vigido. Vamos a ver, hay que tener, como dijimos, los espermatogramas normales, la estereosalpografía con una cavidad o teoría normal y al menos una trompa permeable. La paroscopía va a depender de lo que encontremos. Si es que es posible, la paroscopía va a depender del paciente en realidad o se puede hacer como dijo el doctor Serios, hasta obtener algunos ciclos ovulatorios y si no hay embarazo podría ser una alternativa. Va a depender de otros factores como la edad o la patología que pueda tener la paciente. Hay un tiempo mínimo de estimulación, no antes del día 8, porque antes del día 8 la posibilidad de embarazo es muy baja. Puede ser hasta el día 9. Si es que ya está maduro el folículo, por ahí tienen la posibilidad a partir del día 11 de tener embarazos. obviamente en los embarazos con inseminación artificial en los ciclos no estimulados la tras embarazo es 4.6 con clonofeno llega a 11 con HMG llega a 17. Entonces ya en los protocolos seguramente Ernesto le va a mencionar los medicamentos. la idea de aumentar la cantidad de folículos para fecundar mayor interacción de gametos es decir poner más ovocitos y de espermatozoides y hay que de acuerdo a la inseminación aportar un gran número de espermatozoides capacitados en el lugar de la fecundación. Esa es la idea de hacer este tratamiento. ¿Cuándo ciclos se deben hacer? Bueno, hay un estudio en paréntesis con enfermedad sin causa aparente en la mayoría en los primeros tres ciclos se consigue una tasa de embarazo alrededor del 6.4% en los siguientes ciclos ya la tasa es muy baja. Entonces una de las conclusiones es que a los pacientes si no embarazan después de tres ciclos probablemente hay que tener otra alternativa ya como reducción de alta complejidad. Y lo que decía Ernesto ¿no? El hecho miren de hacer la 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 inseminación entre las 12 y 36 horas las tasas de embarazo son mucho más altas después de aplicar la HSG que hacerlas después. ¿De acuerdo? Entonces otro de los factores que tenemos que tener en cuenta para escoger a nuestra paciente es la edad. Ya conocemos que conforme avanza la edad la calidad de los ovocitos va disminuyendo. ¿De acuerdo? Eso va a depender de cada paciente en realidad pero después de los 35 años ya la calidad de los óvulos va disminuyendo. Entonces es importante ¿no? Porque hay algunas veces que nosotros tenemos que evaluar bien adecuadamente a nuestros pacientes si la mujer si la mujer ya es mayor de 40 años y esto lo puso en interrogante porque puede ser antes y ya tiene de repente una reserva folicular comprometida la calidad de los ovocitos ya no es tan bueno de repente un procedimiento de alta complejidad sería lo más adecuado a que hacer varios intentos de baja complejidad. Esto es un tema para discutir. Entonces miren ustedes la influencia la edad en la mujer en la fecundidad por ciclos de hiperestimulación con inseminación conforme avanza la edad la fecundidad va cayendo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 21, 26, 31, 36, más de 40 y la fecundidad va cayendo en porcentaje. Entonces también hay que escoger cuando se va a ser donante en estas circunstancias con la inseminación con donante en asospermias cuando se quiere evitar enfermedades genéticas la mujer es sin pareja la incantilidad de RH un poco relativa o enfermedades infecciosas y otra de las cosas que vale la pena ponerla aquí es el peso y la infertilidad. ¿No? Entonces las mujeres con bajo peso o con sobrepeso tienen problemas de anovulación hay que hacer tratar de casarrestar el peso corporal en el caso de las mujeres con sobrepeso la baja de un 10% ayuda con la ovulación bastante el índice de masa corporal ideal entre 19 y 24 y hay que tener en cuenta que las mujeres con mayor peso requieren más dosis de inductores de ovulación. El otro tema es el costo-efectividad someter a una paciente a varios ciclos de inseminación o una reproducción de alta complejidad dependerá de los factores que estemos viendo y cuál va a ser realmente si es más costoso de repente hacer todo este proceso largo y terminar una fecundación in vitro o mejor hacer una fecundación in vitro de inicio. Entonces estos protocolos de inducción e inseminación de uterina deben individualizarse de acuerdo a cada caso. No hay una regla general la guía general de lo que acaban de ver y hay que tratar de ver esta seguridad y el éxito antes de del tratamiento y debería ser medido de acuerdo al nacimiento de los recién nacidos sanos y con la menor movilidad materna. Gracias. Gracias. Bueno, aquí está la presentación para que la vida tengan más si no hay problema. Con respecto al tema que vean a veces tenemos casos límites también que van a asegurar que por 40 años por 40 años por 42 años realmente se están acercando a la gente que no se vengan las situaciones del estudio y primero viene por aquí pero ¿cuál es el favor de los niños de los clandestarios? ¿cuál es el talento? 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 Es una buena pregunta. Bueno, si todo está normal y no se ha embarazado algo no debe estar normal algo debe tener. Bueno, obviamente el estudio completo la hormona antimuleriana es una de las armas que ahora ya tenemos aquí en el país que nos puede permitir decir si hay una buena calidad de los ovocitos también aparte del FSH y el estradiol de acuerdo entonces yo creo que es una mala combinación por ejemplo si la paciente tiene FSH alta antimuleriana baja y más de 40 años esa combinación hay que explicarle al paciente que le va a dar muy pocas posibilidades de embarazo probablemente ahí lo mejor sería óvulos donados pero en el caso que mencionó el doctor Aleman si es que la paciente tiene por ejemplo todo normal, esposo normal trompas permeables la FSH normal y la antimuleriana más de 0.5 probablemente podría ser candidata a hacer una una estimulación ovárica y una inseminación durante unos 3 ciclos caso contrario no se embarace yo creo que ahí tendríamos que ver o la posibilidad de hacer una fertilización in vitro o ya de repente hasta hubo donación porque ya hemos probado la posibilidad de embarazo entonces va a depender un poco también ustedes se van a dar cuenta probablemente cuando induzcan a los pacientes cuando coloquen los medicamentos como es la respuesta del paciente entonces van a darse cuenta si la paciente está respondiendo adecuadamente o no entonces obviamente pueden hacer un dosaje de estradiol antes de aplicar el HCG para darse cuenta si el folículo está adecuado entonces puede ser que tenga un folículo bueno pero el estradiol muy bajo entonces es un folículo que no sirve es un ciclo malo ya saben que la calidad está mal entonces ya tienen una idea de que esa paciente probablemente va a terminar en otro desgamento ¿no? Les agradezco mucho Muy bien Muchas gracias Bueno Continuando con la presentación nuevamente el doctor Ernesto Escudero va a presentar protocolo de estimulación ovárica para baja complejidad Vamos a apagar un poco la luz Vamos a apagar un poco la luz Bueno Siguiendo con con la mañana esto un poco para mencionarles los protocolos de inducción de ovulación Vamos a ir viéndolo sobre la marcha lo mismo que les comentaba al principio si tienen dudas si las quieren hacer me lo pueden me pueden interrumpir no hay ningún problema Primero sobre las alternativas que tenemos para protocolos de baja complejidad hay muchas cosas lo ha mencionado Igor puede ser con ciclo natural puede ser con clomifeno puede ser con con adotrofinas básicamente la medicación que utilicemos va a estar en función de la paciente en particular va a estar en función de lo que esa paciente haya hecho antes y de obviamente las mejores tasas de embarazo que se encuentran dependiendo del medicamento que se utilice es importante recordar que lo que intentamos hacer es obtener una mayor producción de folículos a nivel del ovario y lo que vamos a tratar de hacer es alterar de alguna manera el eje hipotálamo hipófisis ovario ya sea obstruyendo el feedback negativo y por lo tanto haciendo que la hipófisis libere mayor cantidad de hormona o dando esa hormona directamente ¿correcto? entonces los medicamentos tienen la función de ser un símil de la hormona o de hacer que por mecanismos internos esta hormona se produzca en mayor cantidad lo que tenemos que hacer es elevar la FSH para tratar de conseguir un mayor número de folículos dentro del grupo de folículos que estaban destinados a crecer ese mes y esto solamente es una mención nosotros nunca vamos a obtener ovocitos que no existen si la paciente no tiene folículos no tiene ovocitos no importa lo que hagan no van a tener ovos entonces importantísimos las evaluaciones y en ese sentido se ha comentado mucho de las hormonas que existen que hay que evaluar la FSH la hormona antimileriana yo completaría que siempre con una ecografía el otro día tenía una paciente que le dijeron que tenía una menopausia precoz porque la antimileriana estaba un poco baja y sin embargo en el recuento folicular la señora tiene más de 20 folículos o sea probablemente o el laboratorio se equivocó o se hizo mal pero el médico que la diagnosticó la diagnosticó simplemente por un resultado y eso no puede pasar tiene que hacer una evaluación integral de la paciente los resultados están ahí para ayudarnos a dar el mejor diagnóstico pero siempre evalúen la función de los ovarios con ecografía y obviamente con hormonas lo que comentaba hace un momento nosotros lo que vamos a intentar hacer es del grupo de folículos centrales obtener un mayor número de folículos en crecimiento de este grupo sabemos que de forma natural solo uno va a ser el indicado a crecer y lo que tenemos que tratar de hacer es de bloquear esta de afectar esta decisión y entonces conseguir que más folículos empiecen un desarrollo hasta llegar a los folículos progulatores que son los que nos interesa obtener en mayor cantidad y aquí también nos sirve para evaluar que las hormonas que les pedimos a los pacientes muchas veces la FSH por ejemplo evalúan un poco este pool de folículos ¿correcto? por eso se tienen que tomar generalmente en el segundo o tercer día de la regla la hormona antimuleriana evalúa este pool de folículos es decir los folículos primordiales y por lo tanto no tiene que tomarse en teoría en ningún momento especial del ciclo pueden tomarse en cualquier momento si van a tomar hormonas basales es aquí cuando empieza la menstruación y si van a tomar hormonas antimulerianas se puede hacer en cualquier momento porque evalúan dos cosas completamente distintas eso es un poco lo mismo pero visto con otros números o con otros gráficos lo que intentamos es en este momento en que naturalmente va a haber una elevación de la FSH elevarla aún más y al conseguir este aumento de la FSH lo que hacemos es conseguir que el ovario que nos iba a dar un folículo nos dé un poco más insisto nos dé si los tiene si no los tiene no nos va a dar nada dentro de las opciones que hay el ciclo natural es una opción a emplear quienes se van a beneficiar con un ciclo natural probablemente pacientes muy jóvenes correcto que lo que tienen es un problema más bien masculino es decir un semen algo deteriorado que el hecho de capacitar la muestra y ponerla en el lugar adecuado nos va a ayudar a mejorar esa fase de embarazo y como es joven y tiene toda una vida por delante podemos intentar utilizar ciclos que van a ser muy baratos aunque tengan un bajo índice porque hace un rato lo vimos es más o menos 5% de éxito con ciclo natural e inseminación entonces usamos eso en pacientes en las cuales no tenemos mayor apuro si la señora tiene 35 37 años nos vamos quedando sin mucho tiempo y si la señora es una paciente mayor que tiene ya 40 42 que produce un óvulo al mes porque no tiene más y que no tiene planeado hacerse una donación de óvulos hacer un ciclo natural tampoco es una mala idea siempre en un ciclo natural el endometrio va a ser mejor sabemos que toda medicación que se utilice va a dañar el endometrio en algún grado el clomifeno mucho y las hormonas o las antrofinas también algo entonces el ciclo natural lo que vamos a tener es un muy buen endometrio en teoría y un ciclo que no va a costar en una paciente que no le sobran óvulos o al contrario ya no tiene ninguno entonces esos son digamos los extremos en los cuales esto tendría algún sentido sobre todo en una paciente mayor que no quiere hacerse tratamiento de donación de óvulos una señora que tiene muy pocos folículos el endometrio no le va a solucionar su problema entonces condición importante que tenga ciclos regulares si la paciente tiene ciclos muy irregulares esto no va a servir correcto y tratar de sincronizar el momento de la ovulación utilizando alguna medicación que la haga ovular en el tiempo que estábamos conversando es decir es un ciclo natural un poco digamos dinamizado hacia el final para en lugar de estarle haciendo seguimientos de LH para ver cuando se eleva y utilizar eso como pauta cuando tengamos folículos de un tamaño adecuado nosotros induciremos ese pico de LH y entonces podremos programar nuestro procedimiento de acuerdo a un horario establecido lo comentaba Igor el peso y los problemas de fertilidad la pérdida de peso ayuda en muchos casos correcto el sobrepeso es un problema primero porque va a demandar mucho más medicina con lo cual va a elevar los costos y segundo porque hay algunos artículos que están saliendo que refieren que mujeres con índice de masa corporal altos tienen una mayor chance de tener abortos inclusive en tratamiento de fecundación in vitro entonces esto todavía está en estudio pero parece que el sobrepeso es más tiene más fallas tanto a nivel del inicio como de mantener una gestación en algunos casos pacientes que tienen una pérdida de peso del 10% sobre todo si son obesas en algunos casos van a empezar a tener ciclos más regulares de lo que los tenían inicialmente entonces en Estados Unidos por ejemplo pacientes obesos casi es una condición la asociación con un nutricionista para que ese paciente baje de peso antes de someterse a cualquier tipo de tratamiento y las pacientes con síndrome de maduro poliquístico que además son obesas se benefician tremendamente con la pérdida de peso entonces es muy importante evaluar a la paciente y tratar de que pierda peso antes de hacerle tratamientos obviamente yo sugiero hacerle algo en paralelo porque si le dicen pierda peso y ven en un año probablemente no regresa nunca más entonces hay que tratar siempre de hacer las cosas de manera que se puedan hacer no es tan fácil perder peso si trata de clomifeno cada vez en países desarrollados más en desuso yo creo que en el Perú se usa todavía muchísimo porque es una droga muy barata de fácil acceso lo que hace el clomifeno es que se une a los rectores estrogénicos con lo tanto bloquea el efecto de feedback negativo es decir el mensaje no le llega a la hipófisis de que falta de que no hay de que hay estrógeno porque le llega un mensaje que dice que no hay y entonces se libera mayor cantidad de FSH y se consigue un mayor desarrollo folicular el 70% de las pacientes van a ovular con el cetato de clomifeno y de ese 70% hay un grupo que va a quedar embarazada esto obviamente es en las pacientes anovulatorias que con el cetato de clomifeno ovulan si nosotros tenemos pacientes con más cantidad de problemas el cetato de clomifeno no va a ser una solución y el efecto antiestrogénico es algo negativo porque va a afectar el momo cervical y además va a afectar el grosor endometrial entonces muy importante es la monitorización de estas pacientes que van con el cetato de clomifeno decir que no se utilice yo creo que es un poco un panorama que no es real lo seguimos utilizando se utiliza mucho y entonces hay que monitorizarlo bien y saber que la tasa de embarazo es más baja ¿correcto? para hablar con esa paciente y podérselo explicar de forma que quede claro hay pacientes con síndrome de oro poliquístico que son resistentes al cetato de clomifeno entonces lo que hay que hacer con estas pacientes es en algunos casos ir aumentando la dosis de cetato de clomifeno hasta un máximo eso lo vamos a ver en un momento el cetato de clomifeno también debe asociarse al uso de ACSG este uso de ACSG va a ser para poder programar el aumento de la ovulación y hay artículos que hablan de uso de corticoides de la panestromina sulfato pero todo eso todavía digamos es coadyuvante o se hace en paralelo con las pacientes con ovario poliquístico una paciente que no tiene ovario poliquístico en teoría no va a beneficiarse para nada con este tipo de tratamientos adicionales y en las que lo tienen todavía está en discusión entonces el mensaje es un poco utilizar clomifeno hacer un monitoreo de la evaluación de la respuesta del endometrio y utilizar algún tipo de hormona que produzca el pico de LH como comentábamos hace un rato ideal siempre es complementar todo esto con el soporte de fase lútea la dosis van de 50 a 250 personalmente pienso que 250 es una barbaridad yo en la práctica privada uso de 50 a 100 si la paciente con 100 no me responde ya lo dejo estar y cambio a otra estrategia seguir subiendo la dosis no le va a dar mayor resultado y lo que vamos a hacer es perder mucho tiempo entonces 100 miligramos yo creo que debe ser una dosis máxima en los casos de citrato comifeno empezar entre el día 3 y el séptimo hacerle el control y cuando tenemos folículos de más de 18 milímetros entonces en ese momento aproximadamente calcular el uso de una hormona que haga que se produzca el pico de LH es un protocolo estándar básico siempre con la menstruación hacer una evaluación de los ovarios y de la cavidad uterínea mediante ecografía transvaginal citrato comifeno es una droga que se utiliza muchísimo es una herramienta buena pero insisto las tasas de embarazo no son las mismas ¿en completo de los demás días del día 12 se practina con progesterona o lo de pacientes? no normalmente en las pacientes lo que hacemos es iniciamos la progesterona el día de la inseminación ¿correcto? o sea después de la inseminación esa noche empieza con progesterona durante todo el periodo que son dos semanas más o menos para la prueba de embarazo lo que pueden hacer que también ayuda es una prueba dinámica del citrato de clomifeno es decir lo que antes se conocía como la prueba de citrato de clomifeno o la evaluación de la reserva ovárica y eso consiste en medir a la paciente una FSH en el tercer día y luego una FSH posterior al uso del citrato de clomifeno y la sumatoria de ambas tiene que ser menor a 24 para decir que la paciente está bien de lo contrario se considera que la reserva ovárica es muy baja hacer esta prueba sola demanda tiempo y obviamente digamos que la paciente se someta a todos estos controles ecográficos que siempre son un poco incómodos entonces una una sugerencia puede ser si ustedes tienen una paciente que quieren evaluar háganle todo en conjunto es decir utilicen el mismo ciclo para hacer la dosage hormonal denle el citrato de clomifeno háganle otro segundo dosage hormonal pero continúen con ese ciclo hacia una inseminación es decir traten de aprovechar un ciclo para hacer las dos cosas en un mismo momento y entonces van a tener mayor información y la paciente va a seguir dentro de un protocolo y no va a perder demasiado tiempo sobre todo si tienen alguna duda de que su FSH sea buena o si la FSH eventualmente que les trajo como referencia no tenía un valor muy adecuado un protocolo que se utiliza también se llamaba antiguamente un protocolo de rescate era utilizar primero el citrato de clomifeno y luego adicionar algún tipo de de onadotrofinas este es un protocolo que se utiliza mucho cuando por ejemplo tenemos pacientes con baja respuesta correcto que tienen una baja reserva folicular y que no se va a beneficiar mucho de hacer tratamientos con onadotrofinas entonces a veces lo que se hacía era tratar y se convertía un ciclo que en teoría venía para una cosa que era como una inseminación y se pasaba a un ciclo más complejo de computación y pico generalmente esto puede servir también cuando con citrato de clomifeno les da demasiada respuesta folicular pero yo lo comenté hace un rato esto es un protocolo de rescate y yo personalmente estoy en contra de todo lo que significa andar parchando los ciclos a la mitad si ustedes tenían planeado hacer un ciclo con citrato de clomifeno y le quieren dar un poco de onadotrofinas para mejorar esa respuesta para hacer crecer un poco el endometrio pero siempre con ir a hacer el tratamiento que tenían planificado no está mal pero tratar de convertir tratamientos que eran para una cosa en otra distinta no tiene mucho sentido personalmente lo desaconsejo pero si la gente que usa citrato de clomifeno generalmente luego de citrato de clomifeno adiciona algún tipo de onadotrofinas para mejorar un poco sobre todo la cantidad de tejido endometrial que va a tener esa paciente los inhibidores de la aromatasa que tenemos que es el etrosol básicamente en que se maneja tienen más o menos la misma función también bloquean la respuesta pero este es un bloqueo periférico no es un bloqueo central por lo tanto va a servir para que la paciente aumente la liberación de FSH sin generar los efectos negativos que tiene el citrato de clomifeno en el endometrio la acción de los inhibidores de la aromatasa es distinta no lo hacen a nivel central lo hacen a nivel periférico de la conversión del andrógeno a estrógeno por esta enzima y entonces lo que hacen es disminuir las señales que llegan al hipófisis y entonces el hipófisis libera más FSH y se consigue una mejor respuesta generalmente se han hecho muchas comparaciones entre el uso de letrosol y el uso de citrato de clomifeno la verdad es que las tasas de embarazo son iguales la única diferencia es que con el letrosol aparentemente hay una disminución de la respuesta en las pacientes que producen muchos folículos y entonces lo que se ha notado en pacientes que usan letrosol versus las que usan citrato de clomifeno sobre todo si tienen muchos folículos es que la cantidad de folículos que van a desarrollar es menor y por lo tanto la tasa de embarazo múltiple es menor es decir si tienen una paciente que tiene mucho folículo y tienen duda de usar letrosol o citrato de clomifeno en teoría el letrosol sería mejor porque tienen una menor tasa de embarazo múltiple lo cual como insisto es un punto muy importante que hay que tener en cuenta en el futuro se supone que lo van a utilizar mucho más que citrato de clomifeno en Lima en Perú tenemos las dos pueden utilizar cualquiera una es un poco más cara pero si francamente la paciente se va a beneficiar con el uso del letrosol pues tratar de hacer el switch de clomifeno al letrosol no es una mala idea las dosis van de 2.5 a 5 miligramos es decir de una a dos pastillas al día y se usa igual que el citrato de clomifeno del tercer al séptimo día y hacemos lo mismo es el mismo control es la misma dinámica y es la misma intención de llegar a tener los folículos de un tamaño adecuado para desencadenar la ovulación yo insisto siempre es importante el control ecográfico y es importante que desencadenen la ovulación con algún tipo de hormona y no que esperen que ovule sola la paciente si la paciente ya ovuló ya estamos tarde para cualquier proceso que queramos hacer el uso de onotrofinas personalmente pienso que es una mejor opción las tasas de embarazo además son más altas pero lo que es muy importante es dos cosas uno si va a haber un desarrollo monofolicular o no ¿qué cosa significa esto? significa que tenemos que tener mucho cuidado con la medicación que usamos ¿por qué? porque necesitamos que la paciente ovule un poco más pero no mucho más y a veces damos con onotrofinas y la paciente produce 6, 7, 8 folículos se ha gastado un montón de dinero y entonces decimos ok mejor continúo no suspendan es mejor que la paciente se moleste que se haga un proceso que ustedes no están de acuerdo entonces mucho cuidado con las onotrofinas porque pueden producir una respuesta muy exagerada y hay que tener mucho control o por el contrario uno se asusta le da muy poca hormona y entonces solamente produce un folículo la ideal es tener como comentábamos hace un rato entre 2 y 4 folículos hay muchos tipos de medicamentos pueden ser hormonas de origen urinario pueden ser hormonas de origen recombinante todas tienen más o menos la misma función hay multitud de estudios que comparan unas con otras no en inseminación básicamente en formación in vitro todas parecen funcionar más o menos igual lo que es lo que es importante es que el control de las onotrofinas el desarrollo folicular es directamente proporcional a la cantidad de hormona que utiliza entonces si uno quiere producir pocos folículos utilicen dosis bajas de onotrofinas hay diferentes tipos comentábamos hace un momento tienen onotrofinas menopáusica humana esta es generalmente de origen urinario correcto y tiene en teoría unidades iguales de FSH y de LH el único problema con este tipo de hormonas es que aparentemente en su producción pueden haber algunas diferencias entre un lote y otra es decir puede ser que toque un lote de medicamentos muy bueno que todo funciona perfectamente y luego otro lote que al contrario está muy malo y no tiene una dosis balanceada entonces el trabajar con onotrofinas urinarias es una buena alternativa pero hay que tener cuidado porque no nos va a dar siempre la misma eficiencia correcto necesitamos obviamente el desarrollo de folículos pero siempre tratar de tener un desarrollo de folículos simétricos y si vamos a tener muchos folículos pequeñitos no importa lo importante son los folículos que pasen de 15 a 16 milímetros hacia adelante si tiene una paciente que tiene 3 o 4 folículos de buen tamaño y un montón de folículos chiquititos no se preocupen igual pueden continuar adelante pero todo folículo que esté por encima de 15 es un folículo que potencialmente se puede romper y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con cuantos tenemos en ese momento bueno otro finas recombinantes la FSH también hay urinarias también hay ultra purificadas y hay recombinantes estas drogas no tienen LH son solamente FSH que en teoría y digo en teoría porque todo eso está siempre en discusión es lo que se necesita para aumentar el desarrollo folicular múltiple es la FSH la que nos va a ayudar a reclutar más folículos la LH en teoría se utiliza para que estos folículos sigan creciendo y maduren pero hoy en día parece ser que en algunos casos hay que utilizar ambas desde el comienzo es un tema ya bastante más complejo lo importante es que en el mercado tenemos las puras y tenemos las que están asociadas a LH ambas las urinarias o las FSH puras en teoría las FSH puras son más recomendables en pacientes como ovario poliquístico porque estas pacientes de por sí ya tienen niveles de LH muy altos y entonces en teoría insisto no necesitan la LH y entonces estas drogas les van mejor en el mercado tenemos las dos y se puede usar la que a ustedes les sea más cómoda y con la que se sientan más seguros importantísimo en todo lo que son hormonas o antrofinas la seguridad con la que puedan trabajar esos son nombres simplemente de medicamentos de casas comerciales la variedad que hay de cada uno de ellos protocolos que yo aconsejaría aunque se utilizan el step down es un protocolo más bien dejado en desuso es un protocolo en el cual uno empieza con una dosis muy alta y le empieza a bajar entonces este protocolo es muy peligroso puede generar una respuesta ovárica muy muy alta y es hasta cierto punto desaconsejable es decir empezar con mucha dosis para bajar no tiene mucho sentido lo ideal es tener o dosis fijas o irlas subiendo progresivamente entonces el step down es mucho y vamos para abajo es una alternativa se puede utilizar pero no es quizá la más aconsejable el step up es al revés empezamos con poco y vamos hacia arriba este es un un tratamiento que es más seguro correcto porque vamos a empezar con una dosis baja y vamos a ir tratando de subirla en función de la respuesta que nos da esa paciente en función del estradiol que se pueda obtener en función de la ecografía que tengamos y vamos a ir aumentando la dosis de medicación este es un protocolo que lo vamos a ver en un momento que funciona muy bien en pacientes con ovario polipístico siempre y cuando empecemos con una dosis muy muy bajita y por mucho tiempo en pacientes con ovario polipístico uno puede empezar con dosis de 50 de 37.5 durante 10, 12 días y si ve que no responde la sube mínimamente porque el ovario polipístico en el momento en que responda va a ser una cosa exagerada y lo que necesitamos es que nos den uno o dos folículos sobre todo en las pacientes que no ovulan las pacientes anovulatorias con que ovulen uno ya estamos bien entonces hay que tener mucho cuidado para conseguir eso ¿por qué digo eso? porque el síndrome de hiperestimulación ovárica que no es motivo de esta discusión pero que sucede incluso en inseminaciones es muy grave ¿correcto? ese fue un paper de Human donde decía un médico que la solución a estas pacientes que se hiperestimulaban era sacarle los ovarios es decir mutilar a esa paciente con lo cual la hiperestimulación puede ser muy seria y en ciclos de baja complejidad las pacientes también se hiperestimulan entonces hay que tener mucho cuidado en evitar una hiperestimulación ovárica porque uno puede llegar a niveles de desesperación tal que propongan cosas como esta ¿no? entonces no creer que porque es baja complejidad la paciente no va a tener ningún problema hay hay problemas y hay que tener cuidado porque nosotros como les dije en un momento tenemos que solucionarle su problema no generarle un problema nuevo este es el protocolo quizá más adecuado para baja complejidad que son protocolos de dosis mantenidas es decir una dosis baja que se mantiene durante mucho tiempo y luego se va subiendo gradualmente si la paciente no está ovulando obviamente para hacer esto ustedes tienen que haber evaluado ese ovario y ver que hay folículos porque si claro la señora no tiene folículos se pueden pasar 3 años y nunca va a ovular pero si tiene una buena cantidad de folículos y a pesar de la dosis que le están dando no están creciendo entonces la van subiendo gradualmente todo esto va siempre en combinación con una evaluación que le tienen que hacer ustedes periódicamente una vez que llegamos al momento cumbre cuando los folículos tienen ya entre 18 y 20 minutos hay que inducir la ovulación para inducir la ovulación hay varias alternativas uno es identificar en que momento la LH se eleva sola mal asunto eso significa muchos análisis de sangre o de orina se hace muy engorroso se hace poco práctico entonces en lugar de tratar de identificar en que momento la LH se va a elevar lo que hacemos es inducir una elevación de esa LH nosotros con algún tipo de medicación la medicación que se utiliza normalmente es la HSG ¿por qué? porque la HSG tiene una estructura similar a la LH y entonces cuando nosotros la colocamos para el cuerpo lo que le llega es LH y forma este pico artificial por igualdad de moléculas la HSG muy parecida a la LH y por eso cumple la misma función se opone cuando los folículos están entre 18 y 20 si queremos medir el estradiol calculemos que cada folículo maduro tiene entre 200 y 300 picogramos de estradiol entonces si lo hacemos a través de análisis hay que ver cuántos estradiol tenemos para saber cuántos de los folículos están creciendo también muy complicado más fácil es medir el folículo en el momento en que se hace la inducción de la ovulación tiene las 5000 unidades correcto cuál utilicen da exactamente igual las dos tienen la misma función y las dos van a lograr su cometido que es similar el pico de LH dando una LH exógena es decir ustedes están administrando el medicamento otra otra alternativa es utilizar un análogo esa alternativa es un poco más enredada lo que están haciendo en este caso cuando utilizan un análogo de la GNRH lo que están haciendo es le están mandando al cerebro una dosis de análogo y si ustedes recuerdan un poco de la de la fisiología al llegar el análogo al cuerpo de la señora se va a fijar a los receptores que tiene en el hipotálamo y va a hacer que se libere FSH y LH de la misma paciente entonces cuando ustedes colocan un análogo que además es baratísimo lo que están haciendo es que se cree un pico endógeno de LH ya no es exógeno sino la misma paciente va a generar su propia LH y esto tiene mucho mejor resultado entonces hoy en día lo que se está utilizando mucho en los casos de las inseminaciones es utilizar análogos de la GNRH en el Perú ya existe se llama buena reptil y es una dosis única y viene en dosis únicas por eso es más fácil y se le inyecta y eso va a generar que la señora produzca su propio pico de LH y vamos a proceder igual a hacer la inseminación en las siguientes 36 horas las ventajas que tiene esta medicación hoy en día es que lo que se ha visto es que cuando uno coloca HCG ya sea recombinante o urinaria la HCG tiene una estructura similar a la LH pero con otros componentes que la hacen mucho más estable en el tiempo entonces esa señora va a tener supuestamente la LH elevada durante varios días entonces muchos de los folículos que estaban en crecimiento van a seguir creciendo por acción de esta hormona entonces si esa señora llegado el momento no embaraza es muy probable que el siguiente mes cuando ustedes quieran intentar un nuevo procedimiento se encuentren con que se han quedado quistes que venían del mes anterior es decir los folículos pequeños que siguieron creciendo eso es una ventaja marcada del uso de análogos de la GNRH eso no sucede estos van a actuar solamente en los folículos de buen tamaño y con una vida media que es muy cortita por lo cual el siguiente va a ovular y los otros folículos van a ir a la trecia entonces cuando llegue el momento en el que ustedes si tuvieron mala suerte y no funcionó quieran empezar de nuevo van a poder hacerlo lo único malo de esta hormona en particular es que hay que tener mucho cuidado y respetar mucho las cadenas de frío es una hormona que tiene que estar refrigerada y que tiene muy muy poca tolerancia al cambio de temperatura entonces hay que aconsejarle a la paciente que la guarden en la refrigeradora y que la saque cuando se la va a poner porque si no se desestructura la molécula entonces ya pierde su función conclusión entonces algunas para para anotar el citrato clomifeno sigue siendo una droga vigente en protocolo de estimulación aunque sabemos que su tasa de embarazo es menor los inhibidores de la aromataza parecen ser una mejor opción en este sentido las gonadotrofinas son medicamentos que nos van a dar buenos resultados lamentablemente los costos son más elevados y sus complicaciones son mayores la inducción de la ovulación debe realizarse con algún uso de HCG que puede ser también liberación endógena gracias a los análogos hay que tener mucho cuidado con la respuesta folicular porque tenemos que evitar básicamente dos cosas uno que la señora se hiperestimule y dos que tenga un embarazo múltiple son dos cosas que hay que evitar con una inseminación que tiene que tener bien presente finalmente que todo protocolo que hagan tiene que ser individualizado no lo que funciona para una funciona para otra el mejor consejo que yo les puedo dar es que tengan mucha comunicación con sus pacientes las pacientes aunque ustedes les digan que tienen 4% de chance de embarazo ellas son el 4% porque si no no se harían nada entonces para ellas ya son el 100% de las que se va a embarazar entonces hay que conversar mucho con las pacientes explicarles cómo funciona cada cosa porque las pacientes que van a abandonar un tratamiento o que van a cambiarse de médico inmediatamente son aquellas que se sienten desinformadas entonces informen lo que van a hacer expliquen los riesgos expliquen cuáles son las ventajas y si ustedes tienen a su paciente medianamente informada es muy probable que continúen los tratamientos y que finalmente a largo plazo se embaracen entonces siempre informar mucho lo que van a hacer y hacer aquellos que ustedes dominen mejor y si tienen un problema avisar a alguien que sepa más que se yo llamar a un colega porque siempre alguien sabe algo que les puede ayudar y eso es todo muchas gracias si estoy realizando un ciclo con clomifeno y en mi control ecográfico veo que el endometrio no está creciendo adecuadamente ¿puedo hacer algo para mejorarlo? ya en ese sentido hay si si se puede hacer algo hay gente que puede utilizar directamente estrógenos por vía oral para tratar de engordar un poco el endometrio o utilizar algún tipo de gonadotrofina ¿correcto? que va a hacer que el folículo mejore y produzca ese folículo en crecimiento un poco más de estrógeno porque va a ser un efecto inverso al efecto negativo del ciclo de la enfermedad entonces son dos dos alternativas lamentablemente el hecho que el endometrio no engrose yo siento que es el menor de los problemas yo siento que un endometrio no solamente es lo grueso que es sino es la cantidad de receptores que tiene para cada hormona y el proceso de implantación es un proceso muy complejo yo siento que el citrato clomifero no solamente baja las tasas de embarazo porque es un endometrio delgado sino que porque probablemente las sustancias que tienen que producir para mejorar el proceso de implantación no se están produciendo y todo lo que nosotros hagamos por intentar engrosar el endometrio puede hacer que mejore en algo este problema pero lo que yo haría es con seguridad el siguiente mes un tratamiento completamente distinto y se lo diría mira vamos a hacer esto porque esto no está caminando bien este es un intento si esto no funciona la siguiente vez vamos a hacer esta otra cosa y entonces la paciencia va a estar más tranquila doctora las inseminaciones si se pueden hacer continuadas en teoría uno puede hacer inseminaciones de forma repetida siempre y cuando no tenga folículos residuales si usted va a hacer la inseminación lo mismo le hace un control y se encuentra que tiene folículos y no puede hacer más sin esperar a un mes siguiente hay algunas estrategias para tratar de hacer más corto este periodo de espera pero no va a poder iniciar inmediatamente eso con seguridad si no o sea si ya se rompió ya la HCG si ya el pico endógeno de la HCG se produjo y yo no lo advertí probablemente la HCG que le ponga no tenga ningún sentido porque el folículo se va a romper antes por eso es que tenemos que tratar de poner siempre la HCG entre 18 y 20 milímetros porque no sabemos por encima de 20 en que momento se va a romper pero lo que va a pasar es que esa señora va a ovular antes de momento y eso uno lo puede preguntar porque la ovulación algo se siente siente alguna molestia entonces uno le pregunta el día de la inseminación generalmente oye has sentido un trastorno que se yo o está bien no, no tengo nada entonces no está mucho más tranquilo porque sabe que la ovulación todavía no se ha producido si ya se produjo la inseminación puede funcionar pero su tasa esto va a ser no no, la hacen más que 24 y 48 la hacen a las 12 y 36 cuando inseminan dos veces generalmente ponen la HCG en la tarde e inseminan en la mañana siguiente justamente por si hubiera eso pero no lo hacen con esa función lo hacen con la función de que el esperma cambie y que generalmente cuando tienen problemas de horas y no pueden hacer que las cosas cualen exactamente en el tiempo en el cuadrado doctor gracias lo que pasa es que a ver el tema del cindergafilo no se hace con la intención de solucionar un problema endometrial que uno le ha creado o sea cuando tú le das citrato clonifeno tú sabes que tú le estás afectando ese endometrio entonces el cindergafilo no tiene mucho sentido lo que tengo que hacer es utilizar un protocolo que no lo afecte el cindergafilo lo que hay publicado son pacientes de fecundación in vitro que no es con citrato clonifeno sino con hormonas con autofinas crónicas y que a pesar de ello no tienen un buen grosor endometrial lo mismo va a lo que comentaba hace un rato solamente se basan en lo que es un grosor endometrial yo no sé si están tomando en cuenta una serie de moduladores de implantación que son los que verdaderamente importan y salió mucho de dosis de cindergafilo pero hablaba de preparado de dosis muy seguidas de altas dosis pero es una línea de investigación que se fue dejando en el camino y era la impresión que el resultado no ha sido complicente y la gente lo ha dejado utilizar pero cuando uno tiene una paciente en la cual está desesperado no sabe qué hacer empieza a hacer todo lo que se le ocurre mi experiencia es muy poca no lo utilizo no creo que funcione por eso no lo he utilizado no sé si hay un doctor lo que sucede es que uno de los capítulos menos explorados en diseño reproductivo es implantación y tenemos que hacer lo que tengamos a la mano es bastante cierto lo que dice el doctor Escudero con respecto a no solo el grosor hay otras cosas más dentro de muchas cosas más en el planteamiento en esa lequina hipoproteínas estructuras microscópicas que llevan a la clase del astrofisto y que no tienen que ver nada con cinerafilo entonces sin embargo en nuestro servicio y basados también en el trabajo de hacer niños muy buenos usamos el cinerafilo yo quisiera que el doctor Pérez nos comente que tiene experiencia con cinerafilo doctor quería hacer algunos comentarios respecto con el cinerafilo y un comparado la opinión más bien del doctor Escudero solo se debe usar en los casos en que el endometrio no engruese pero que no haya condicional por medio entonces por ejemplo tienen ustedes una paciente que está en una cirugulación con una botrofina tiene un buen nivel de estrógeno y el endometrio no engruoso entonces en esas pacientes puede usted usar cinerafilo ¿de acuerdo? y no comparto la opinión en este caso al revés de por ejemplo dar estrógeno exógeno en la paciente que no le casen el endometrio porque si recordamos un poquito los receptores están ocupados ¿de acuerdo? por el clonifeno entonces dando estrógeno probablemente no funcione entonces lo que nosotros hacemos un poco en la práctica y como visto es simplemente dejar que pasen los días el efecto del clonifeno dura hasta 10 días en los receptores del endometrio entonces si usamos 5 días la pastilla no es cierto como es en la dosis 5 días esperamos 5 días más y probablemente ya el foliculo esté maduro y ustedes van a ver que mágicamente el endometrio se engureza solo no necesita cinerafil no necesita estrógeno y en ese momento el foliculo está adecuado colocar la CCG y ya proceder a la incineración una copita esa copa copa de la vida es decir el amigo de la musicalidad una copa de la vida una copa de la vida sí aplicando el primer posto de el si cuando usa lo que pasa es que las conantrofinas urinarias tienen hoy en día en dosis de 75 la más baja eso va a cambiar porque va a aparecer recién en Lima uno que es un vial que tiene la domona y que uno va a ir cargando con un ajelín le va a poder utilizar dosis más bajas entonces cuando uno utiliza urinaria es 75 casi que a 150 porque tratar de buscar una dosis intermedia es más complejo tenía que hacer una especie de alquimia para tener la dosis que quería hoy en día no hoy en día se va a poder sacar desde 37.5 en las urinales con lo cual hay una tremenda ventaja y mi sugerencia es siempre empezar con una dosis de 75 unos 4 5 6 días ver que está pasando a nivel folicular si no hay ninguna respuesta subirla a 100 correcto máximo a 150 pero más que eso tampoco porque estamos gastando una dosis tan alta de hormonas solamente para la inseminación hay que hacer una evaluación integral de esa paciente y quizá convenga pasarla a otro tipo de tratamiento que le ofrezca un mejor resultado si última pregunta me consulta si tengo una paciente que empiezo en el día 3 con una FSH normal y hago una ecografía por reserva ovárica y solo encuentro uno o dos folículos usted que me respondería ¿cuál sería el mejor esquema para usted? yo personalmente me guío más por el recuento folicular basal que por las hormonas o sea si yo tengo una paciente que hormonalmente está muy bien pero en el ovario que yo evalúo solamente tengo dos folículos lo más probable es que la hormona se le hiciera mal o que no coincida pero esa paciente yo personalmente le haría una dosis baja porque no voy a poder obtener más de dos folículos entonces intentaría probablemente con 100 150 unidades unos días porque yo siento que eso es lo máximo que voy a obtener yo me guío más insisto por el recuento folicular basal que por lo que el laboratorio me pueda decir mucho ojo depende de la resolución de la máquina el observador y los folículos centrales también hay de 2 milímetros porque van de 2 a 9 y a veces no se ven o sea mucho ojo eso bueno siguiendo con la mañana les presento al doctor Aleman que ha estado con nosotros toda la mañana él es ginecostetra pre-posgrado de la Universidad Cayetana Heredia él es jefe del Servicio de Reproducción Humana del Hospital Loaiza miembro de la Universidad Americana de Reproducción y hoy en la Universidad para la Reproducción y él nos va a hablar de los riesgos y complicaciones de la inseminación infruterina gracias doctor Escudero bueno para cerrar esta primera parte ya nos vamos a almorzar la parte feita es esa ¿no? riesgos y complicaciones de la inseminación infruterina ¿qué cosas no debemos hacer para que ocurran estas estas situaciones que a veces nos ponen en estrés pero en baja complejidad realmente la cosa es manejable ¿no? un poco de historia la inseminación realmente tiene su tiempo ¿no? en 1677 este holandés Leuwenhardt ¿no? fue el primero que observó un espermatozoide el italiano Spallanzani en 1784 fue el primero que hizo una inseminación artificial en Canes ¿no? y ahí fueron los resultados en 1790 y esto sí hay que grabarlo un escocés tenía un paciente con hipospadias y fue el primero en conseguir que una mujer se embarace ¿no? fue una inseminación artificial pero por lo menos pero por lo menos lo puso en el fondo de salvo posterior en 1790 también ¿no? en 1884 Panquas ya comenzó a usar con el tema de Dorante y seguimos avanzando en la historia y teníamos unas sorpresas más a ver a partir de 1920 comenzó a hacerse ya más famosas las inseminaciones más populares y realmente en el 36 Hartman un norteamericano fue el primero que se dio cuenta de que realmente para ciclos regulares de 28 días los días fértiles las mujeres están entre el 11 y el 14 y es ahí donde se comienzan a aplicar las inseminaciones en aquellos días tengan en cuenta que en aquella época pues no había ultrasonido no había el dosaje de hormonas no había de estradiol el dosaje entonces pero aplicaba entre el 11 y el 14 el día del ciclo y las pacientes comenzaban a salir embarazadas y más adelante ya en 1954 Bunge y Sherman usando inicialmente gas carbónico a menos 70 grados centígrados comienzan a utilizar ya cementerio preservado vino el avance en la tecnología y a partir del 64 ya se comenzó a usar el nitrógeno líquido y a temperatura de menos 196 grados que es nitrificación ya se comenzaba a usar el esperma congelado siempre tener presente la historia porque eso ayuda mucho para el avance de las cosas siguientes ya el doctor ha hablado sobre las indicaciones más importantes ¿no? eso de estas reuniones llegan a ser bien claro ¿por qué inseminación intrauterina 10, 11, 12% de éxito por ciclo? ¿por qué? porque en primer lugar la deficiencia reproductiva es mala del humano 25% por ciclo en segundo lugar se está tratando a parejas con problemas ¿no? sobre todo factor masculino la inseminación intrauterina es muy útil muy útil cuando es factor masculino sobre todo si es leve o moderado porque cuando es severo estamos hablando por debajo de 5 millones de termatozoides por mililitro no le van a ofrecer pues inseminación intrauterina tiene que ofrecerle alta complejidad a éxito ¿no es cierto? entonces tenga en cuenta eso bastante importante el doctor Pérez también lo dijo las indicaciones precisas de la inseminación ¿no? no ha habido mucho por ejemplo cuando hay difusión ovulatoria cuando hay un problema del eje etcétera ¿no? por el mundo masculino segundo el problema cervical ¿no? claro uno de los ponentes presentó un Cochrane pero igualito ¿no? o sea realmente si el moco es espeso es turbio acuérdense los 5 parámetros que presentó el doctor Celis en su lámina si realmente tiene una una cantidad de leucocitos enorme por ahí no va a pasar pues el espermatozoide ¿no? entonces tienen que inseminarla con una cánula tienen que va a ir pasear eso ¿no? el tercer punto es nuestro dolor de cabeza o sea nosotros tenemos grupos de pacientes que le hemos hecho todo el protocolo el norteamericano el europeo el que quieran y todo negativo y realmente hemos visto que en ese grupo de pacientes la inseminación ayuda ¿no? infertilidad de causa desconocida o esca también le llaman ¿no? últimamente cada vez tenemos más pacientes oncológicos hombres y mujeres de base 4 de base 3 que han servido de su problema oncológico y quieren tener su descendencia ¿no? entonces para ellos realmente a la quimioterapia a la radioterapia se les ha se les ha creo preservado los gametos y esa es otra indicación más que estamos viendo y lo último que es un tema bastante importante pero acordarse en cuanto a HIV de que es requisito el número de CDC ¿no? la cuenta de CDC y la cuenta de copias virales es sumamente importante eso antes de proceder a hacer la diseminación ¿no? bueno contraindicaciones ya también se habló ¿no? están ahí escritas quería detenerme en la que es portador de enfermería hereditaria ¿por qué? porque a veces nosotros realmente doctor no se preocupen porque le van a entregar su CID no yo no le van a entregar su CID al final de la charla de verdad en la tarde este a veces no hacemos una anamnesis adecuada y miren en el punto número 2 todo lo que podemos transmitir todo esto aunque lo vamos a después a llegar despacio por eso mucho cuidado ¿no? o sea no se trata de que ah ya que fácil pum ¿no? ya se está adelantando la hermosa la coquita por favor amigos no está la entonces estábamos en las contraindicaciones ¿no? incompatibilidad ARH que es un un tema que es bien grande ¿no? los portadores de enfermedades hereditarias ¿no? portadores de virus sida hepatitis B hepatitis C lunes pacientes con preservación de fertilidad por estar en tratamiento con radioterapia quimioterapia citostáticos infección genital activa ¿no? contraindicación por razones médicas o psiquiátricas ¿no? y no aceptación por uno de los miembros de la pareja esto también es un tema bastante importante ¿no? puede ocurrir ha ocurrido ¿no? realmente no hubo fecundación pero ocurre cuando se hace en serio no ha sido nuestro centro pero hay centros que tienen a veces al día 18 o 17 inseminaciones y puede ocurrir ese primer punto ¿no? en lo segundo el tema de la enfermedad hereditaria hay que evaluar bien la anamnesis repito ¿no? se puede cualquiera de las cosas que hemos puesto en la lámina que ya viene ¿no? portadores de enfermedades que limitan expectativa de vida ¿no? si sabemos que realmente sus copias virales su contenido de CD cuatro están ya comprometidos la consejería psicológica es importante ¿no? pacientes oncológicos que sabemos que su expectativa de vida no es muy larga eso también es bueno conversarlo con las parejas ¿no? y el cuarto punto que también es todo tiene que estar escrito ¿no? cuando por ejemplo van a congelar semen ¿qué va a pasar si el varón deja de existir? ¿no? todo eso eso son complicaciones estéticas bien importantes ¿no? acá está la lista de las cosas que nosotros podemos hacer que ocurran si no hacemos una evaluación adecuada en las tendencias y sobre todo tiene importancia las últimas ¿no? son problemas ligados a X ¿no? distrofia muscular de un pequeño síndrome de cromosoma X frágil y hemofilia ¿no? aparte de todos estos que usted ya los conoce bueno vamos a entrar ahora sí de lleno cuando nos equivocamos ¿no? ¿qué puede estar pasando? ¿cómo qué estrategia tenemos que hacer para que no ocurra lo siguiente? hiperestimulación ovárica yo les recomiendo que tomen lectura de esa revisión Cochrane del 2007 de esta doctora Alexandra Pedro ella hizo una revisión sistemática en el 2007 muy buena con respecto a la utilidad de la inseminación intrauterina en varones con problemas de fertilidad realmente sus conclusiones con respecto a ese punto no fueron contundentes en razón de que ella dice en su revisión como 327 trabajos o más de 3000 ciclos en que los grupos de trabajo no eran tan bien elaborados desde el punto de vista de control randomización que permitieran una conclusión importante sin embargo dentro de ese estudio hay la lista de efectos adversos en baja complejidad porque a veces pensamos no es simplemente baja complejidad inseminación no van a ocurrir de eventos adversos y miren lo que ocurre esto fue publicado en el 2007 revisión concreta en esa revisión el reporte de los eventos adversos descritos finalmente en los 320 estudios que revisó se quedó con 17 de los 17 en 9 estudios y ahí están los autores se reportaron efectos adversos ahora vamos a ver en 5 estudios se reportaron pérdidas o abortos bueno pero en 7 estudios se reportaron hiperestimulación ovárica en 7 estudios hiperestimulación ovárica en 7 estudios se reportaron embarazos múltiples o sea de 17 estudios en 7 se reportaron embarazos múltiples y en 4 estudios se reportaron embarazos ectópicos más adelante vamos a ver cómo es que la tasa normal en relaciones normales la tasa de embarazos ectópicos está entre 0.7 a 0.8% de las gestaciones pero cuando es por inseminación hiperestimulación sube a 4 y eso no lo comentamos 7 estudios comentaron que no tuvieron ningún efecto adverso pero este estudio yo se los recomiendo revísenlo es el último que hay con respecto a inseminación hiperterina y es bastante serio entonces comenzando con hiperestimulación ovárica ¿qué tenemos que hacer para que no nos ocurra esto en baja complejidad? ¿qué tenemos que hacer para que no ocurra esto? porque es un ovario como con 20 folículos o que no nos ocurra esto cuando vamos a la laparoscopía son los dos ovarios hiperestimulados o cuando vemos en la ecografía y caramba después lo vamos a ver pero ¿cómo tenemos que hacer para que no nos ocurra eso? esta es la clave y el doctor mencionó muy bien los protocolos de estimulación ovárica adecuados para baja complejidad yo simplemente quiero añadir algunas cosas ustedes clasifiquen a sus pacientes de la siguiente manera menores de 37 años y mayores de 37 años porque la respuesta es diferente y ese es un corte que se ha hecho y está bien establecido número uno número dos comenzar con plomifeno o comenzar con letrosol cualquiera de los dos número tres tengan clasificadas a sus pacientes aparte de edad en normorrespondedoras hiporrespondedoras e hiperrespondedoras ¿quiénes son normorrespondedoras? o ¿quiénes van a ser normorrespondedoras? aquellas que ustedes las evalúan de la siguiente manera estando con la regla la señora puede ser primero o segundo o tercer día de la regla de preferencia segundo o tercero porque en primera vez sigue apareciendo el cuerpo lúteo y nos confunde como un folículo reciba le evalúan en el segundo o tercer día de la regla y si es una paciente que sumado los dos ovarios pasa pasa los 14 folículos antrales mucho cuidado con la estimulación de esta paciente una paciente normorrespondedora debe estar en una cuenta de folículos centrales basada con la regla sumado los dos ovarios entre 5 y 14 pero si es más de 14 mucho cuidado menos de 5 lo que preguntó el otro día el doctor aunque claro mucho vale la resolución de la máquina la observación etc menos de 5 sumado los dos ovarios es probable que esa paciente sea hiporrespondedora ese es un segundo elemento a tomar en cuenta que esquema voy a usar el tercer parámetro es antecedente de estimulaciones previas que le lleve todos sus seguimientos ovulatorios ese es super importante porque ustedes se dan cuenta ya como reiniciar el tratamiento con la paciente un cuarto punto índice de masa corporal esas pacientes que son bajitas delgadas un IMC por debajo de 17 mucho cuidado mucho cuidado porque son esas pacientes las que con dosis bajas se nos disparan otro quinto punto importante es en aquellas pacientes que bueno realmente tienen le hacen la ecografía a ustedes y bueno sumado los dos ovarios o con los dos ovarios o uno de ellos tiene establecido el diagnóstico de ovario poliquístico ¿no? recuerdan el estándar ¿no? o sea más de 12 folículos periféricos centrales menores de 9 milímetros ¿no? esas pacientes nos pueden hiperresponder entonces si hay forma desde un inicio de saber si vamos o no vamos bien ¿no? ¿con quién estamos al frente? normo hipo o hiperresponde o no también les puede ayudar ya el perfil hormonal ¿no? ¿no? ciclo que comienza con FSH arriba de 12 es malo ciclo que comienza con estradiol arriba de 80 picogramos es malo ¿no? entonces una vez conocida la paciente establecemos nuestro protocolo ¿no? clonifeno si es joven menor de 37 50 miligramos diarios por 5 días si es mayor de 37 comiencen con 100 comiencen con 100 si no quieren usar clonifeno porque tienen temor de que el endometrio no engurece usen letrozol 2.5 letrozol 2.5 es genérico el nombre comercial es FEMARA igual una tableta diaria por 5 días comenzando el tercer día válido para ambas edades ¿no? el clonifeno lo pueden ir aumentando de 50 en 50 hasta llegar máximo 150 por día durante 5 días el letrozol lo pueden aumentar de 2.5 en 2.5 máximo llegando hasta 7.5 por día si ninguna de esas dos fórmulas le responde pueden hacer algo combinado como dijo el doctor con respecto al uso constante de baja dosis de gonadotropinas pero hay un esquema más ustedes combinan clonifeno 100 miligramos diarios por 5 días y usan nada más que 3 ampollas de HMG nada más que 3 ampollas de HMG el tercer día el quinto día y el séptimo día ese es el esquema de Friedman y ustedes con eso van a conseguir a lo más 3 folículos a lo más 3 folículos la idea dentro de estas estrategias es que no lleguen a 5 folículos 1, 2, 3, 4 bueno pero 5 ya no ¿qué pasa? ¿qué pasa? si la paciente ustedes la están programando para baja complejidad y les hace 5 folículos eso lo vamos a hacer dentro de un rato cuando leemos de embarazos múltiples hay estrategias para eso pero los protocolos de estimulación ovárica para que sea no solamente monofolicular sino máximo 4 folículos es de toda la secuencia de cosas que les estaba diciendo con respecto a la producción de folículos máximo 4 otra forma no es el caso como les hablo de 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 2.5 durante 7 días el día que le aplica el hsg clavertri dostinex vámonos ahora con la otra complicación embarazo múltiplo nosotros no quisiéramos que nos ocurra esto ni esto ¿no? entonces tenemos que usar nuestras estrategias para evitar el embarazo múltiplo le hicimos la la inclusión de la de la ovulación o estimulación ovárica como quieran decirle ¿no? y tenemos 5 folículos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? tenemos 3 opciones ustedes eligieron a la paciente vamos a ir simplemente a la inseminación hiduterina y tienen 5 folículos mayores de de 14 milímetros en el día 8 o 9 del ciclo porque eso ya no hay